El fin de semana y no he hecho una más Toco de la educada Compartir sin diferenciar Calcón, que es mi cual Esto no es una vidriera Ni pura moda Compartir sin diferenciar Son momentos de mi vida Que no podré olvidar Libres y pibas De los barrios Compando El club social Familias, amigos Que siempre están Yo no recuerdo Una vez más Tres décadas Gritando por lo que creo Aguantando Aguantando En tiempo feo Siempre Con tanto y respeto Seguirá acá Es como la primera vez para mí Libres y pibas De los barrios De los barrios Compando El club social Para pelear Amigos Que siempre están Yo no recuerdo ¡Una vez más! Una vez más Una vez más Una vez más Gracias.